Largamos entonces. Ramiro Rosselli es ingeniero químico. Yo soy Daniel Meroff, soy ingeniero en sistemas. Los dos damos clases juntos en distintos cursos. Y bueno, la UDE nos invitó a dar una charla y decidimos plantear algo con los temas que estamos estudiando y leyendo en este momento. Y por eso un poco hablamos de autoexplotación y de informática que normalmente no son temas que están muy vinculados. Bueno, a pesar de que son pocos, se ve que se percataron de por dónde venía esto. Está la advertencia. Hay un serio riesgo de que se lleven la idea de que estamos vendiendo humo. Ergo, les damos dos alternativas. Se quedan para confirmar los prejuicios que tengan, sobre todo cuando un ingeniero químico, qué puede llegar a saber de esto. Y la otra alternativa, se quedan igual y se abren a otros enfoques al respecto. Y un buen lema de vida que hemos elegido con Daniel desde que estamos juntos en esto de intentar dar clases, es la frase de Darwin, que especifica que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor al cambio. Y esto fue como un disparador del porqué de esta charla en particular. Es un postulado que converge lo que hace a las empresas desarrolladoras de tecnología y a la advertencia que los psicólogos que estudian el comportamiento o la ciencia de la persuasión, se están percatando de que se hace un uso a veces complejo o de difícil encuadre dentro de lo que podría ser una ética profesional de ese conocimiento. De hecho, incluso acabo de mostrarle a Daniel que en el área de San Francisco o en el área de Seattle, ya se está discutiendo de la probable necesidad de tener un juramento hipocrático en lo que se refiere al desarrollo de soluciones informáticas para regular, si se quiere, el uso que se hace de ese conocimiento de cómo determinar el manejo del tiempo que hacen los usuarios de las aplicaciones. Bueno, para empezar, Byung-Chul Han es un filósofo alemán, ustedes lo ven, bien alemán la cara. Byung-Chul Han es coreano, que vive en Alemania hace más de 30 años, está en Alemania y se fue a Alemania para estudiar literatura alemana y cuando se dio cuenta que en literatura tenía que leer un libro por semana, con el poco alemán que él hablaba cuando llegó, le costaba mucho seguir las clases, pero en filosofía le exigían una página por semana y bien entendida, eso él lo podía hacer. Entonces, se dedicó a estudiar filosofía y teología en Alemania. Y tiene una serie de publicaciones muy interesantes, hoy vamos a tratar principalmente sobre la sociedad del cansancio, donde él hace un análisis de nuestra sociedad y él llega a la conclusión que en lugar de la explotación del patrón al empleado, hoy en día estamos en una nueva etapa, esa etapa pasó. Hoy estamos en la etapa de autoexplotación. Es más lo que nosotros nos autoexplotamos que lo que nuestro jefe nos puede explotar. Y la autoexplotación se da cuando ustedes de noche, a las 2 de la mañana, llega un mensaje y enseguida tienen que leerlo y contestarlo. Se sienten obligados a devolver el WhatsApp, el mensaje, a contestar. Y cuando están hablando de algún tema de trabajo, les llega un mail a las 4 de la mañana, enseguida, pa, y acá qué contesto y enseguida uno lo contesta. Eso es autoexplotación, porque uno está trabajando más allá del horario de trabajo. ¿Qué provoca eso? Eso provoca un sobrecansancio. Provoca que uno que está haciendo una cosa no la esté haciendo full, sino esté haciendo un multitasking porque está contestando mensajes, está contestando mails en paralelo con otra actividad que está haciendo. En lugar de disfrutar de esa actividad en su tiempo libre, está haciendo un multitasking. El ser humano no fue pensado para multitasking. El ser humano fue pensado por la naturaleza para hacer una sola actividad. Eso lleva a un cansancio excesivo. Lleva a que no rindamos lo que podemos rendir. Y lleva a que Bion Chulhan diga que todos nosotros deberíamos jugar más y trabajar menos. Lo que llevaría a que produciríamos mucho más en nuestro trabajo. Ahora, ¿esta autoexplotación es culpa de la informática? ¿Los informáticos somos culpables de que la gente se esté autoexplotando? Creo que es una pregunta importante que deberíamos hacernos. Con nuestros softwares, mails, etc. ¿Llevamos a que la gente se autoexplote o no llevamos a eso? Bueno, dentro de lo que son las ciencias que estudian el comportamiento, un poco para eventualmente analizar qué alineación tiene otras vertientes con el pensamiento de Bion Chulhan, que es como un gran rector, al menos del estado del arte académico que junto con Daniel estamos llevando adelante. nos encontramos con la teoría del behavior design de Fogg, el diseño comportamental o el diseño de comportamiento, y que además se mete de una forma atractiva, al menos para los profesionales científicos, porque empieza a mostrar ecuaciones. Y cuando a cualquiera que le gusten los números le muestran ecuaciones o gráficas, es atractivo, tiene marketing. Tal vez por eso en particular a mí me atrajo desde un primer momento. En particular el diseño comportamental estudia identificar cómo identificar o modelar un cambio de comportamiento. Y en particular cómo aplicar ese resultado del estudio al diseño de aplicaciones. Dicen las malas lenguas para que los informáticos o la informática sea responsable de esa autoexplotación. Como decía bien Daniel, se quiere sacar el fardo. Por ahora yo digo que sí, que la informática es responsable de autoexplotación. Modela bastante sencillo el cambio de comportamiento, habla de tres factores. Ahí incluso está la ecuación C igual a MAG. Que además queda lindo porque suena a maestría, a magíster. En particular la M hace referencia a la motivación, la A a la aptitud y la G a un gatillo. Y en particular a cada uno de esos componentes o de esos vectores. Los subdivide en subcomponentes. En el caso de la motivación habla de tres dialécticas entre placer, dolor, esperanza, temor y aceptación, rechazo o búsqueda de aceptación y rechazo como contrario. En la dimensión de aptitud, entendiendo la aptitud como, verdad, ahí se menciona habilidad, capacidad, ingenio. Hay seis subcomponentes que son el tiempo, el dinero, el esfuerzo físico, los ciclos biológicos que pueden ser ciclos circadianos o ciclos mentales. Ahí nos metemos un poco también con la biología. Conductas desviadas y conductas inusuales, que no son lo mismo, verdad. Y el gatillo, el último componente, el último factor, se entiende como el desencadenante, el catalizador. Aquella dimensión que efectiviza el logro de ese cambio de conducta. Y ahí lo divide en tres subcomponentes que pueden ser elementos de facilitación, un elemento de chispa o una señal en particular. Y la parte más linda de todo esto, Houston, we have a problem. Ya estoy con ustedes. Ahí está. Lo grafica de una forma bastante simplificada, verdad, bastante fácil de entender. En el eje horizontal, la dimensión de aptitud, donde lo complejo está más cerca del eje de coordenadas. Y lo sencillo se aleja de él. La componente de motivación, cuando tiene un alto y un bajo, que a priori es una ordenación natural. Y esa línea roja es la línea de acción, la línea en la cual se concreta. Viene a ser como la inflexión o la barrera de activación para ese cambio de conducta, para lograr el efecto deseado. Y bueno, lo que esté hacia arriba, a la derecha, implica que el gatillo es efectivo, supera el objetivo buscado. Y lo que está hacia el centro de coordenadas, implica que ese gatillo no funciona, no logra el objetivo deseado. En base a esta gráfica, este modelo matemático bastante sencillo, y en base también a la experiencia, sobre todo enfocada en empresas de tecnología o de desarrollo de aplicaciones, se ha podido mostrar o ejemplificar, junto con el sustrato teórico de todo este modelo, por ejemplo, cuándo reforzar una motivación. El caso paradigma de este ejemplo es las tragamonedas en un casino, que hoy en día ya no quedan tragamonedas que sean mecánicos, son todos de tipo electrónico, sabido es que la probabilidad de que el casino, la casa, no pierda es prácticamente nula, pero cada tanto uno ve en los patrones de conducta de quienes van a jugar, que se ponen contentos porque cada tanto algún pesito le aparece. Entonces, está estudiado, junto con la estadística y este modelo de diseño comportamental, cuándo es que hay que dar ese premio para que no se vaya y se pierda ese ciclo de ganancia para la casa. También se usa, en lo que se refiere a los conceptos de amigabilidad, cómo administrar la complejidad y cómo mantener la atención del usuario al desarrollar esa aplicación. Y el ejemplo más típico de las redes sociales o redes morales, como dice Darwin de Boccati, ¿cuándo disparar la necesidad de interacción? Y en particular, ¿qué componentes de originalidad tiene el modelo de Fog? Primero que plantea la lógica de simultaneidad. ¿Hay intrínseco a esa lógica de simultaneidad una razón sistémica? No así el reduccionismo que se quedaría conformado con estudiar cada uno de esos elementos por separado. También hay una cuestión de complejidad, una dimensión de complejidad, porque cada uno de esos tres factores está a su vez subdividido en otros componentes. También es interesante, hay una transacción dinámica entre motivación y aptitud. Si ustedes recuerdan lo que era la curva, se puede dar que en escenarios de alta complejidad yo tenga alta motivación, ¿verdad? Entonces, esa situación de interacción permite lograr el efecto no con cada uno de los componentes optimizados o por separado. Lo cual refuerza también la dimensión sistémica del modelo de diseño comportamental. Y además, lo que en los hechos se ha demostrado es que este modelo es muy útil en entornos tecnológicos, en empresas de primera línea como puede ser Google, Apple, etc. Y bueno, también dentro de lo que se toma en cuenta, más allá de que esto es de la década del 40 y década del 50, y que incluso en base al modelo de Byung-Chul Han que explicaba Daniel, esto es más de la época de Foucault y las sociedades de control, y Byung-Chul Han lo que define es la sociedad del cansancio como modelo. Lo que es importante remarcar del uso del conductismo, más allá del muy mal marketing que tiene, porque uno asocia enseguida el conductismo con los experimentos de Pablo y hasta el maltrato animal, es que lo que dice abajo, ¿no? El uso del modelo del conductismo, en particular de Skinner con su cámara de condicionamiento operante, es que permite una migración intelectual de lo que era el modelo del príncipe de Maquiavelo, del fin que justifica los medios, a como expresamos o intentamos expresar, el fin adecuado justifica en un contexto determinado el uso de los medios validados correspondientes. Entonces, es mechar en la lógica medieval de Maquiavelo, la teoría de sistemas, la teoría del caos, la teoría de la complejidad. Entonces es bueno tenerlo siempre presente como un referente en lo que hace el diseño de aplicaciones. Bien, y luego lo más cercano que va a presentar Daniel. Yo creo que la psicología como justicia apunta a entrar un elemento de búsqueda de felicidad o de búsqueda de satisfacción en nuestro uso de sistemas, principalmente redes sociales y ese tipo de software. Nosotros empezamos a buscar, si no había, una búsqueda de felicidad más allá de que la culpa sea de la informática, sino que el auto explotarse viene porque uno busca un retorno de alguna manera. Y ahí empezamos a mirar a Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo, premio Nobel en Economía, no me equivoqué, es el único premio Nobel en Economía de un no economista. Y es muy interesante los estudios de él de la forma de pensar del ser humano, cómo pensamos nosotros. Él habla de dos sistemas, no existen los dos sistemas, eso lo quiero aclarar de entrada. Los dos sistemas es una muletilla para explicarlo, es mucho más complejo que hablar de dos sistemas, pero es mucho más fácil explicar nuestros razonamientos si hablamos de dos sistemas. El sistema uno es el razonamiento intuitivo, todos tenemos las conclusiones automáticas y el razonamiento automático y la conclusión automática. Sí, seguro, la intuición y las decisiones por intuición en muchos ambientes están mal vistas, pero tienen una ventaja, es lo que nos salvó de que nos comieran los leones en la prehistoria al ser humano. La reacción rápida de ver un león, decir esto es un enemigo y salir corriendo. Saber cuándo salgo corriendo y cuándo no. Esa es la ventaja del sistema uno. El sistema dos es la forma de razonar, si a ustedes les presento algo sencillo, ustedes rápidamente, inmediatamente toman la decisión y tienen la respuesta. Si les presento una cuenta complicada, tienen que razonarlo. Eso es el sistema dos. Es nuestro sistema racional, de racionamiento más racional. Pasate, así les mostramos. Un ejemplo con una pelota. Si yo les digo que un calzado de fútbol y una pelota juntos cuestan 1.100 pesos, el calzado cuesta 1.000 pesos más que la pelota. Ahora, ¿cuánto cuesta la pelota? ¿Cuál es la respuesta más rápida? La respuesta inmediata va a ser la pelota cuesta 100. Y no es verdad. Es imposible. Porque si el calzado cuesta 1.000 pesos más que la pelota, si la pelota cuesta 100, el calzado tendría que costar 1.100. Y yo les dije que las dos cosas juntas costaban 1.100. O sea que nuestro razonamiento rápido falla. No siempre funciona bien, pero es la primera respuesta. Es nuestra forma rápida de resolver un problema. Y en general funciona bien, por eso la usamos. Ese razonamiento rápido, sustituido por el razonamiento lento, si lo hubiéramos razonado, hubiéramos dicho, cuesta 50. 50 y 1.000 más son 1.050 y 50 a la pelota son 1.100. Ese es el razonamiento lento y el razonamiento rápido. Así es que razonamos. Esto se puede aplicar a muchas cosas. Y somos capaces de reconocer la incertidumbre y nos manejamos mucho con nuestro razonamiento rápido, con la ignorancia en muchos casos. Y reconocemos, pero nos cuesta reconocer que algo no lo conocemos. Entonces tomamos decisiones rápidas. Eso se aprovecha con el Skinner Box y con todo el desarrollo de la psicología conductista para llevarnos a hacer un like y a seguir enganchados. Ahora, nosotros buscamos mucho la felicidad. El objeto de felicidad de ambos sistemas lleva a situaciones contrapuestas. Ahora, nosotros, nuestra felicidad está basada en el recuerdo de algo. Si el recuerdo fue bueno, fue un hecho feliz. Si el recuerdo no es bueno, no fue un hecho feliz. Y Kahneman siempre dice, si un matrimonio que fue muy feliz durante 10 años, fue un matrimonio maravilloso, si terminan un divorcio espantoso, con una pelea espantosa, el recuerdo del matrimonio después es malo, no es bueno. Por más que pasaron 10 años maravillosos juntos. Entonces, eso es nuestra visión de la felicidad. Nuestra felicidad a largo plazo está dada por el último hecho. No la vemos a lo largo del tiempo, sino en un hecho. El maestro Tavares diría, el camino es la recompensa. En este caso no es el camino, es el recuerdo de ese camino. Es el último recuerdo que nos queda. Y la autoexplotación se da mucho porque en las empresas a uno lo felicitan por lo que hace fuera de hora, no por lo que hace en el horario de trabajo. El reconocimiento se da porque recontestó un mail a las 4 de la mañana. Entonces, eso lo valoran. Entonces, eso hace que a mí me tengan... Ah, si a mí me valoran y me reconocen por contestar el mail a las 4 de la mañana, es bueno. Entonces, vuelvo a contestar un mail a las 4 de la mañana. Vuelvo a contestar un mensaje. Y termino autoexplotándome. Igual. Estamos próximos a trabajar en horas estas. Nosotros también. Nos van a matar con el tiempo. Bueno, te redondeamos entonces. Eso nos lleva a concluir que, en realidad, los informáticos no somos del todo culpables de la autoexplotación. Es la búsqueda de la felicidad la que lleva a que nosotros nos autoexplotemos y no la informática. Bueno. De hecho, podríamos decir que, junto con Daniel, nos definimos como optimistas salvajes o kamikazes. La idea es cerrar con una frase de un gran filósofo de la postmodernidad, como el señor James Heathfield, que dice, resulta que la luz leve al final del túnel es un tren de carga que viene hacia ti. Y para Daniel y para mí, y esperemos que cada vez para más gente, la convicción está en que ese tren está lleno o repleto de vagones de felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.